Y estamos ya listos para presenciar este momento Y la gente está poniendo Hashtag SuperConan 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 Dice Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Eugenio Torres otra vez Ahí viene Ahí viene Y regresa Y ahí viene El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero No, no, no No, no Para qué quieres Para qué quieres que salga la niña Ay no Saludos A Gudi Ahí está Con Naruto Con Naruto Tiene Y ahí va No, no Debe sido la presión No, con Naruto Con Naruto en este momento Se va a instalar para hacer la transmisión Antes una pausa Y volvemos a ¡Eso! No mire, no le cambien Porque ya volvemos con el sorprendente Con Naruto Aquí